¡Hola, hola! ¡Muy buenas noches Perú y toda Latinoamérica! Y aquí presentamos tu flaquita maravillosa, ella es... ¡Mía! ¡Mía Chulibar! Nadie es eterno en esta vida, todos somos pasajeros ¡Y ahora sí! ¡Chicas, chicas, una bulla! ¡Sí, sí, sí! Y te canta tu amiga de siempre, mía y un limán Con el sentimiento de siempre, directo en tu corazón ¡Y ahora sí! ¡Las vuelvas arriba! ¡De aquí, para allá! ¡Los brazos arriba! ¡De aquí, para allá! ¡Las vuelvas arriba! ¡De aquí, para allá! ¡Y esa vueltecita! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Eso! ¡Y ahora sí! ¡Canta con sentimiento! ¡Cómo dice! ¡Ahí! Todos los días se van al mar Y dos días me tengo que ir ¡Hacia la vida! En mi quitaje voy a llevar Los recuerdos de mi familia ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Ay, cielo, cielito! ¡Ya no llores más! ¡Ya no llores más! ¡Tengo que caminar y llegar a mi destino! ¡Que estamos todos! ¡Ay, madre querida! ¡Ya no llores más! ¡Al verte llorar! ¡No puedo partir! ¡Chicas, un grito! ¡Ay, mamita! ¡Ay! ¡Amaña, guagay, chú! ¡Al verte llorar! ¡No puedo partir! ¡La vida es así! ¡Mía y un grito! ¡Sólo nos queda luchar! ¡Y seguir hacia adelante! ¡Y siempre, siempre! ¡Con Astor Records! ¡Internacional! ¡Liva Perú! ¡Y ahora sí! ¡Malos arriba! ¡Muévanse por donde! ¡Y lo cantamos todos! Todos los días se van al mar Y algún día me tengo que ir ¡Cómo dice! En mi quitaje voy a llevar Los recuerdos de mi familia ¡Y ya más fuerte! ¡Al cielo, cielito! ¡Ya no lluevas más! ¡Ya no, ya no! ¡Tengo que caminar y llegar a mi destino! ¡Así, así! ¡Ay, madre querida! ¡Ya no llores más! ¡Y ahora sí! ¡Y ahora no puedo partir! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los barritos! ¡Muévanse! Nadie es eterno en esta vida ¡Así, así! Nadie es eterno en este mundo ¡Cantando! ¡Y ahora sí! ¡Brindemos felicidad a quienes queremos ¡Y ahora! ¡Brindemos felicidad a quienes amamos! ¡Otra vez! Nadie es eterno en esta vida ¡Cantando! ¡Cantando! Nadie es eterno en este mundo ¡Así, así! ¡Abrindemos felicidad a quienes queremos! ¡Y ahora! ¡Brindemos felicidad a quienes amamos! ¡Za, za, za, zapaqueadito! ¡Za, za, zapaqueadito! ¡Za, za, zapaqueadito! ¡Eso! ¿Cómo se baila? ¡Mía! ¡Mía! ¡Zulimar! ¡Es la marca original! ¡Para la gente linda! ¡En Huancabelica! ¡Bueno, co! ¡Huancayo! ¡Ayacucho, ayacucho! ¡Ese es Pasito, Pasito! 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 ¡Palmas arriba a todo el mundo! ¡Los brazos arriba a todo el mundo!